Comenzamos en Gibraltar con Brigitte. Vamos a ver, no hay nadie. Hay algo que nos esconde aquí. Pues te la llevas, te la llevas. Adiós. No va a pagar Dios solo contigo, es una locura. Cuidado con el jambito. Perfecto. Ahí arriba. Ya bajarán si quieren. Es que no podía dejar. Es que no podía parar ya. Pero mira, hemos llegado con mi sacrificio. ¿Quién me estaba pegando un trigger así? No sé quién. Sí, yo estaba pegando la lista de que no. Te estás yendo muy lejos. Te estás yendo muy lejos. ¡Ah! ¡Mi payload está moviendo! ¡Pilot! ¡Dame ayudar con eso! ¡Los shields están bajo fuego! ¡El barrio no se mantiene mucho más! Solo el caje. A veces me sorprezo a mí mismo. No me esperaba el Hans, pero bueno. ¿Qué falta? Un Hans ahí. Uy, Hans. Uy, Hans. Bueno, bueno. ¡Eh! ¡Cabrón! Vale, pues... No pasa nada. Ostras, no hemos llegado por un pelo, ¿eh? Habría estado bien llegar. Obviamente, eso consiste en el juego. Es que también digo unas cosas. ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos! Quería toptarlo, pero el saltario ya me han reventado. ¡Vamos! ¡Vamos, hay que llegar! ¡Vamos! 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 ¡Vaya bomba! Me van a reventar. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay una vez en la ulti de Bastion ha acabado con todos. ¿Están muertos? No, están. ...están ahí de parada. Ahí vamos. Llegamos, perfecto. Así sí, ahora sí. Me ha dado en la cabeza. ¿No? Pues sí. Pensaba que me había escondido ahí. Una pena. No, no vas a pasar. Me acabo en la puta. Pues sí que ha pasado. ¡Qué rabia! He empezado bien. Bueno, a ver, no vamos mal. Pero... Pero... Se me ha escapado ese. Más nada. La ulti esta es una brutalidad. ¿Eh? A esto le tenía ganas, a Horacio. ¡Horacio! 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 Ha sido rápida esta. Es que la ulti es una pasada. Es que la ulti es una pasada. Ahí... En el calozutti. Dile. Más nada. No. La autoridad. No. ¡Gracias!